de receta matalo mierda me tiro los 3 humo esta a tu izquierda esta en la vena de vino el smoke esta en la vena de vino con razon me trae los mira el jagger lo deje down antes y la frost le esquiva bastantes balas el jagger esta a 20 vida que lo downie y la frost le pegue bastantes balas ah espérate que con razon no espérate que tengo el no escucho nada del juego ahi tienes al jagger que esta a 1 de vida miralo esta a tu derecha tienes al jagger te voy a rotacion te voy a rotacion es que no tengo sedax esta abriendo algo esta metido como en cocina esta metido me encantaron y yo